Me voy a quitar la vida Óyelo bien Y sabes que me la quito por tu querer Comprendo que tu cariño ya lo he perdido Y si ya no me quieres, ¿para qué vivo? Y si ya no me quieres, ¿para qué vivo? A la tumba me llevo Como sagrado el cariño que tanto Tú me has negado, jamás comprendiste Mi amor profundo Y por eso te dejo Sola en el mundo Y por eso te dejo Sola en el mundo Sola en el mundo A la tumba me llevo Como sagrado el cariño que tanto Tú me has negado Jamás comprendiste Mi amor profundo Y por eso te dejo Sola en el mundo Y por eso te dejo Sola en el mundo Sola en el mundo Sola en el mundo Sola en el mundo